Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea ¿Por qué mi vida con la frente es vivir así? Pamboleo, pambolea ¿Por qué mi vida con la frente es vivir así? No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparecido Lo mismo ya callé Lo mismo soy yo Pamboleo, pambolea ¿Por qué mi vida con la frente es vivir así? Pamboleo, pambolea ¿Por qué mi vida con la frente es vivir así? Pamboleo, pambolea Porque mi vida con la frente es vivir así Pamboleo, pambolea Porque mi vida con la frente es vivir así